de las expectativas de la evaluación de gobierno. Néstor Kirchner, según los datos de Poliarquía, termina sus cuatro años de gobierno con 65% imagen positiva y 9% imagen negativa, un récord absoluto respecto a los anteriores gobiernos. Cristina empieza con 57%, cae a 20 puntos y se arrastra con 20, 22 puntos entre el 2008 y 2009, cuando es la crisis del campo, en 2008 y sigue así, pierde las elecciones y tiene una recuperación espectacular a fines de 2009, enancada en el crecimiento económico y después un plus, que yo le llamo plus carismático, provocado por la muerte de Néstor Kirchner. Llega Cristina al punto más alto de su popularidad, en torno a 70% y ahora como vamos a ver, declina abruptamente. Pero de alguna manera este gráfico ya muestra esa tendencia, ¿no es cierto? Crecimiento de las expectativas cuando asume la Presidenta, caída, una especie de tránsito por el desierto y inesperadamente una recuperación. La experiencia de las series de opinión pública respecto a la imagen presidencial, lo que mostraban hasta este gobierno, hasta el gobierno de Cristina, que cuando un presidente había alcanzado un punto máximo de popularidad y había empezado a descender, ya no se pudo recuperar y ese fue el anuncio de su final político. Eso le pasó a Alfonsín, eso le pasó a Menem y eso le pasó en un tiempo muy rápido a Fernando de la Rúa. Pues bien, cuando Cristina Kirchner cayó abruptamente en la opinión pública y muchos analistas consideramos que dadas las condiciones económicas y políticas, ese era el principio del fin de su ciclo, se recuperó de una manera sorprendente. Y entonces, ahora que Cristina está en declinación, siempre cabe para un analista responsable preguntar si se está en el principio de su final político o en una caída coyuntural de la que después podría recuperarse. Yo voy a avanzar, no voy a seguir todos los gráficos. Este es un índice que elabora Poliarquía, que llamamos índice de optimismo ciudadano, que combinan las evaluaciones sobre el país. Es importante ver esto porque, y comparar la zona roja, ¿no es cierto?, que está por debajo de cero, indica el pesimismo y fíjense el largo pesimismo entre mediados de 2008 y fines de 2009, la recuperación espectacular, el optimismo de 2010, 2011 que culmina con las elecciones presidenciales y ahora una declinación de vuelta hacia el pesimismo, pero un pesimismo bastante menor que este pesimismo que corresponde a la crisis de 2008-2009. Este es un dato importante, la opinión pública ya no está en romance con el gobierno, la opinión pública ya no tiene confianza en el país ni tiene confianza en la economía, pero no tiene tanta desconfianza, no hay tanta crisis de creencias como la subo en 2008-2009. Bueno, acá están los problemas del país. Este es otro indicador muy interesante. No sigo acá la evolución, sino que esta es la última información que nosotros tenemos. Inseguridad sigue siendo el principal problema, tanto cuando la gente actúa en función diagnóstica, es decir, responde a la pregunta dígame cuál es el principal problema del país, que es la columna de la izquierda, ahora dígame cuál es el principal problema que más le preocupa a usted y a su familia, la inseguridad tiene casi valores equivalentes. Fíjense ustedes, sin embargo, la inflación, lentamente la inflación se fue ubicando en el segundo lugar de los problemas que más preocupan. Para que ustedes tengan una idea, hace un año 7% de manera espontánea es el problema que más me preocupa y preocupa a mi familia, eso se duplicó en los últimos meses. Por otro lado, si sumamos inflación 15%, problemas económicos sin determinar 13%, desempleo 12%, jubilados 4%, la suma de referencias a la situación económica, a los problemas económicos, supera largamente a la inseguridad. Bueno, este es el índice de confianza al consumidor, que tiene una evolución similar, tiene una caída pronunciada en 2008-2009, vuelve a tener su pico para las elecciones y ahora tiene, fíjense ustedes, una abrupta caída en los últimos meses, ¿no es cierto? Una caída muy marcada, que es muy parecida a la caída de 2008. Bueno, esta es la percepción de inflación. Acá vamos a la cuestión de la imagen presidencial, desciende la imagen presidencial de, pierde 27 puntos, según los datos de Poliarquía, acá está la imagen presidencial, 27 puntos, de 69 a 42 desde el momento de las elecciones. No voy a contar este cuadro porque en realidad ya lo conté, acá está, ¿no es cierto?, el momento en que la Presidenta asume la caída, su largo invierno, como yo digo, la recuperación hasta acá, de acá, de 20 a 37 por razones económicas, de 37 a 57 en un mes, esto es la muerte de Néstor Kirchner. Espero que no suene irrespetuoso, pero esto hay que decirlo. Para ir cubriendo los déficits, para ir estimulando el consumo, para ir gastando y expandiendo cada vez más el gasto público, etcétera, el gobierno tuvo que recurrir a muchas cajas, a muchos recursos que se le van agotando. Pero también tuvo que recurrir a recursos simbólicos. Uno de los recursos simbólicos espectaculares, como se ve en este cuadro, no fue un recurso voluntario, pero resultó enormemente efectivo, fue la muerte de Néstor Kirchner, que provocó un efecto notable en la reconfiguración, o provocó la reconfiguración de la imagen de Cristina. Cristina hoy vuelve a ser vista, por mucha gente que le está restando el apoyo, como una persona soberbia, como una persona que se pone en un rango superior, que baja línea, que es ideológica, etcétera. Esto se pensaba de Cristina a fines de 2009 y entrado en el 2010. Cuando muere Néstor Kirchner, ella tiene una transfiguración en términos de una persona abnegada. Sucede algo que lo hemos visto, lo vimos en la oportunidad de la muerte del hijo de Menem. Cuando un líder político sufre una tragedia personal, la gente tiende a identificarse, porque ¿quién no tuvo una tragedia personal y si no la tuvo uno, la tuvo un vecino? Esto benefició enormemente a Cristina, pero acá viene lo que yo digo, espero que no suene como una falta de respeto. No hay más posibilidades de modificar la carta del Banco Central, no hay más posibilidades de hacerse de YPF, no hay más posibilidades de los fondos de pensión, no hay más posibilidades de tantas cosas que el gobierno fue tomando. Tampoco hay posibilidades de que muera un marido y entregue semejante capital político. Y eso también hay que computarlo, porque el carisma de Cristina Kirchner se va perdiendo, no solamente ahora por razones económicas, sino también por cómo su personalidad va, si ustedes quieren, dándole a la escena pública política argentina una determinada característica que crecientemente hoy la clase media está rechazando. Yo suelo decir que al hiperpresidencialismo, que es un rasgo histórico del sistema político argentino, ahora hay que agregarle el hipersubjetivismo presidencial, esta sensación que uno tiene de que los procesos objetivos de administración del Estado, que son impersonales, muchos de ellos son procesados todos los días verbalmente y pasan, atraviesan la cabeza de la Presidenta sin que existan instancias de diálogo, de intercambio, incluso en su propio equipo de gobierno, para convertir esas percepciones en procesos objetivos de toma de decisión. Bueno, eso no está ocurriendo y eso en parte también explica el descenso de la imagen presidencial. Bueno, esta es la aprobación presidencial, vamos a seguir. Esto es interesante, las razones de aprobación, por ejemplo, cuando uno profundiza las personas que dicen que aprueban a la Presidenta, surge que hay un 19%, perdón, un 32%, que es un núcleo fuerte, que dice apruebo a Cristina porque está haciendo las cosas bien, pero hay un 19% que dice aprueba a Cristina porque la oposición lo haría peor, o porque no hay oposición, o porque la oposición no me convence. Y un 47%, directamente como vemos, que no aprueba a la Presidenta. Bueno, este es otro dato muy significativo. Vean ustedes, esto es lo que nosotros llamamos pisos y techos electorales. Cristina Kirchner, julio de 2011. Usted seguramente la votará, probablemente la votará, seguramente no la votará. Dijeron el 50% en ese momento, seguramente votaría a Cristina, después la votó el 54%. 17% dijo probablemente y 32% solamente, un tercio dijeron, nunca la voy a votar. Bueno, en julio de 2012, hecha la misma pregunta y haciendo la aclaración de si ella se pudiera volver a presentar, solo el 26%, la mitad dijo seguramente la votaría y esto es un dato muy fuerte, el 56% contestó no la votaría de ninguna manera. Este es un cambio muy profundo en la percepción de la Presidenta, es un dato muy contundente como para poder ponderar cuáles son las chances que ella tiene de optar por una rerelección. Y evidentemente, y esto lo debemos considerar, estos datos adversos, que por cierto, no los de poliarquía, pero que están seguramente en el escritorio presidencial, podrían estar explicando la permanente sobreactuación de la Presidenta, su presencia y su protagonismo, digamos así, cada vez más expandido, y el efecto contraproducente, sobre todo en las clases medias, que esa actitud, esa estrategia está generando. Bueno, esta es la evaluación económica del gobierno, yo voy a pasar. Bueno, acá tenemos otro dato importante que termina, si ustedes quieren, de dibujar algunos de los datos centrales de la situación política hoy. ¿Qué es la situación de la oposición? En el mes de mayo de 2012, una de nuestras últimas mediciones sobre esta cuestión, solo el 18% de los entrevistados aprobaba la oposición, el 41% tenía una visión negativa y el 38% una visión regular. Quiere decir, la oposición está cosechando lo que en realidad está generando.